Una más ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Oh! ¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video De tanto grabar con Bobby Ya hablo como él Otro video más de MePasoMinecraft gente MePasoMinecraft del día de hoy es un MePasoMinecraft bastante especial Es como el de... que los drops son Random y como el de... ¿Qué otro había hecho? Algún otro de su estilo Pero el día de hoy los cafeteos son random Como pueden ver en el mundo Esto no lo suelo mostrar en el video Pero quiero que vean cómo... cómo funciona esto O sea, cómo pongo el modo Bueno, más que nada esto es un data pack Que... o sea, para... si ustedes quieren Pues también como experimentarlo Básicamente le doy a Edit Le doy a Open World Folder Me pone aquí... pues el... el... el folder del mundo Me entro a Data Packs Y en un... eh... MediaFire Bueno, un... un link O sea, que lo van a tener en la descripción Van a tener en la descripción esto Es una carpeta de MediaFire Que... que... de hecho Lo descargué del canal Del mismo week Que nos ayudó a hacer este video De electricidad de 30 segundos Y un efecto de poción random Ese vato es un crack Entonces lo único que tenemos que hacer aquí Es agarrar esto Pasarlo a Data Packs Increíble Cerrar esto Y... literalmente ya está Nada más es meternos al mundo Y ya Pero antes de comenzar Les quiero recordar gente Que... Número uno Muchas gracias por todo el apoyo Que han estado dando He estado subiendo videos diarios Literalmente Llevo casi una semana subiendo videos diarios Y el apoyo ha sido increíble Pues muchas gracias Y pues sigan dando tanto amor Si quieren... eh... Más videos con más constancia Y la segunda cosa que les quería recordar es Que tengo un canal secundario Pueden ir a dejar su suscripción Ahorita aún no hay contenido Voy a traer contenido y RL en este canal Pronto, lo prometo Entonces este... Pueden ir a darle amor Y... ahora sí Vamos a... Entrar al mundo Entramos Este... Y primero que nada Tendría que ver si esto funciona De hecho sí vamos a probar si esto funciona ¿No? Básicamente agarro uno de madera Qué rico madera ¿No? Pues quiero convertirla en... En los logs ¿No? En los típicos cuatro así Épico que todos conocen Y me sale... Ok Me sale vidrio Básicamente ya entendieron lo que pasa ¿No? Cuando una cosa se supone que te da otra cosa en un crafteo O sea... Te sale otra completamente Diferente Este video va a tener que ser como el de... Que voy... Iba rompiendo todo El de los ítems random Que iba rompiendo todo Iba viendo qué... Qué me servía Voy a tener que ir crafteando todo Y ver qué... Qué me sirve para... Pues poder pasarme... Sí ¿No? Básicamente... Ahorita lo que me... Causa mucha intriga es... ¿Qué chingados me va a dar madera? Porque sin madera no puedo empezar a hacer... Nada ¿Viste nada más ver qué... Qué me da? ¿Qué crafteos hay? ¿Puedo craftear algo con esto? No ¿Verdad? Sé que puedo hacer como tinte Pero creo que necesito meterle un horno A ver vamos a ir acá Y vamos a probar literalmente con todo Como si fuera un niño chiquito Vamos a probar craftear absolutamente todo A ver si me da algo útil O sea... Enderpearls O armor Iron Diamonds Ustedes saben ¿No? Voy a agarrar literalmente todo Todo lo que sé que me pueda dar un crafteo ¿Y qué otra cosa podría agarrar? ¿Y dónde hay una mesa de crafteo? A ver podría intentar esto Esto me da... ¡Me da hielo! Y no puedo craftear nada con el hielo ¿No? Y si lo rompo pues... A la mierda Sí Aquí ¿Qué me dan? Uh... Me dan clay A ver ¿Te quitas? Por favor Gracias Prueba las flores Sí es cierto Las flores te dan tintes ¿Verdad? Uh... Esto me va a dar libros Ah no Pendejo Menos tú estás pendejo ¿Qué hijo? No me importa Esto es un crafteo Necesito una mesa de crafteo Porque hay crafteos que no puedo probar Si no tienen... Si no tengo una mesa de crafteo ¿En las villas no hay mesas de crafteo? ¿Cómo craftean entonces? ¿O no craftean estos güeyes? Uh... ¡Hay una villa! No una villa Hay una pirámide ¿Puedo agarrar cosas de ahí? Uh... Ok Nos acaban de dar una idea en el chat gente Cuatro de arena es arenisca Seguramente todos están súper frustrados Porque no lo había intentado Sí arenisca ¡Hala madre! Ok Nos dan... Correas A ver vamos a ver si nos da esto Dámelo baby Ok Las flores Sí es cierto Las flores Purple concrete powder ¡Hala madre! Qué bonito amor Nah No es cierto A ver qué nos dan acá Uh... Increíble Ok Esto me voy a comer una ya No puedo igual craftear nada con esto Uh... Puedo intentar craftear una TNT Ahorita que lo pienso Ah... No... No... Un libro ¡Oh! Fire aspect No... Este está muy OP Uh... Tengo una saddle Uh... What the fuck Nos están dando cosas bien OP Uh... Espérense Ok aquí ya tenemos otro crafteo gente Bone meal What... Una placa de presión Y esto... Está bien Eso está bueno Boque de hueso Ya sé Ah pepitas de oro Pepitas de oro Sí pepitas de oro Acacia fence gate Ok Bueno y puedo craftearlo con la fence gate No así que simplemente la voy a dejar ahí A ver que otra cosa Uh... Esto me puede dar ¿no? Esto me puede dar algo A ver Jungle trap Aparte jungle O sea no es una trapdoor normal Es una jungle trapdoor Uh... A ver Flor amarilla Las flores van a ser como nuestras mejores amigas Porque hay un chingo ¡Ah! Palos Palitos Ok Ok Esto es un avance ¡Ah! Esto Sugar cane Por favor Dame algo útil La sugar cane ¿Me da sugar? What Voy a agarrar ovejas Necesito la lana La lana Con la lana puedo hacer cosas luego Y de por eso me dan comida ¡Ah! ¿Esto qué me da? Me da magma cream No pues no necesito magma cream Para nada Uh... Esto me sirve Esto me sirve porque puedo craftear más adelante Un mechero Y a lo mejor me da algo útil ¡Ah! Pero no sé si los diferentes tipos de madera Me den diferentes tipos de cosas ¿Eh? Creo que sí ¡Me da un pez! Ok Pero entonces diferentes tipos de madera Sí entra ¡Ah! ¡Tala verga! Me da pez Sí Casi las necesito ¡Ah! Las flores azules ¿verdad? ¿Dónde están las flores azules amigos? Aquí ¿Tú qué me das? ¡Un pistón! Espérate porque con esto puedo hacer un sticky piston luego Uh... ¿Esto qué me da? Me da lime carpet ¿Me puedes dar algo más inútil? Junté dos de tierra y dos de grava ¿Existe eso? ¡What the fuck! Si no me da una cama ¿Qué se supone que me da eso? Ah pues puedo dormir Bueno está con madre eso Uh... Con la calabaza Con la cabalaza amigos Junta cuatro de teraraña Ya vi que... No, no O sea no me da nada útil ¡Uh! ¡Otra villa! Aquí debe de haber una mesa de crafteo Y aquí voy a poder tachar varios Varios crafteos El dead bush al romperlo no te da palito ¡Ay no sé! ¡No! ¿Por qué me dan de escaleras? ¡Qué chingados! No necesito eso amigo Uh... Sandía Esto no sirve ¿Qué puedo craftear con sandía? Bloques de sandía ¿no? ¿Existe eso? ¡Oh! ¡Explótalas con TNT! ¡Sí es cierto! Creo que con TNT las puedo explotar Por dios ¡Qué gran idea! ¿Cómo no se me había ocurrido? Semillas de sandía ¿Cómo que semillas de sandía? Mira pan ¡Ah! A ver ¡Sí! Semillas de sandía Rabbit stew amigos Creo que con la calabaza puedo hacer lo mismo ¿no? ¿Calabaza? ¡Oh! ¡Un mechero! Ok Tenemos un mechero Tengo... Ok Puedo intentar hacer una mesa de crafteo tradicional Pero me va a dar Me va a dar light blue terracota ¡Chinga tú! ¡Ah! Puedo intentar hacer un botón ¡Sí es cierto! Me da magma block ¡Qué bonito amor! A ver ¿Palitos? Sí Como si me diera algo de verdad útil ¡Fuck me! Rómpelo con la mano No afecta ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué estaba intentando hacer eso? ¡Wey! Dos EQ ¿Por qué estoy intentando explotarlo? Lo puedo romper y ya Son los crafteos No los drops ¿Por qué me dan esto? ¡No necesito esto! Con una mesa de crafteo puedo hacer como 10 crafteos más gente ¿Me dio cobel? Sí Perfecto Entonces ¡Ay! ¡Me dio palitos! Mira eso hubiera sido buena idea ¡Ah! Dos de lana son refombras Me dio un banner pattern Ni siquiera sabía que existía eso gente A ver la palanca que me da ¡No! Me da escaleras en coso ¡Puta madre! ¡Ah! Hongo rojo y hongo blanco Ok Esto puede ser buena A ver entonces Tiro esto y esto Entonces ponemos esto aquí Y un estofadito Me da una mesa de crafteo ¡Ah! ¡Me da iron! ¿Quién nos daba el stew gente? Eran las sandías Sí, 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 sí Ok Vamos a explotar esto Vamos a conseguir un chingo de iron Esto nos gusta ¡Ah no! Soy imbécil Igual cuando lo craftee No me va a dar No me va a dar nada ¡Ah! Pero me abrió Me abrió No, no, no Espérense Espérense Porque exacto Esto me abre las puertas A otros posibles crafteos O sea que si hago un mechero aquí Me da una cama Y pepitas me da esto Nada más Pero aún así puedo hacer muchos crafteos Con hierro ¡Oh la madre! Ganó el zombie Me va a morir ¡Uf! 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 No, es que con la mano Creo que está un poco idiota ¿No? Ahora no dispara ¿No? ¡Oh! Un arco Y flechas No, pero no puedo craftear nada con esto El libro de recetas Trato de los crafteos random ¡Oh! ¡Uf! Esto es como hacer trampa A ver, pero entonces Si quiero hacer esto Me dice el crafteo ¡Oh! Y me... Pero eso Es solo de lo que puedo hacer ¿Puedo hacer una mesa de crafteo? Dime por favor ¿Qué puedo hacer una mesa? ¿Puedo hacer una hacha? Una hacha es así Y así ¡Ay! Sí explota ¡No! ¡El pollo! ¡No! F por el pollo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Una mozicoso! ¡No, no! Me morí Me acabo de morir ¿Quién acaba de entrar? A ver, no es nada personal, bro Literal Exacto ¡Dámelo! ¡Oh! Esto me da de las flechas Chidísimas Quiero de esas arros ¡Ay, no! Debí de haber agarrado el arco De la otra vez ¡Qué pendejo! Bueno, puedo hacer otro arco En teoría Ah, esto me sirve, ¿no? No, esto es clay Y con clay puedo hacer esto Me da un botón ¡Ah! What the fuck Esto es un crafteo Ok Esto nos sirve, gente Esto nos sirve Y vamos a agarrar Bolitas de nieve ¡Fire charge! ¡Halo, verga! Hay que encontrar un pantano En el pantano va a haber Brujas Y las brujas Tienen esa de crafteo ¡Uh, espérate! Hay un bioma de nieve De estas madres Y estas madres Me van a dar un chingo A ver, esta madre Me va a dar un chingo De posibilidades No, esto, no Esto ¡No! ¿Por qué me dan cosas Tan inútiles? A ver, pero hay muchas flores Aquí donde puedo sacar tintes Esto es palito, ¿no? Sí Ah, creo que este No lo había visto ¡Uh! Me da yellow wool Con yellow wool Puedo hacer esto ¡Uh! ¡No! ¡No! Nice, nice Nice, 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 nice Sabía que este bioma Me iba a traer suerte Esto es esencial, gente Esto es esencial Ya nada más es como Equiparme tantito Y ya Ni siquiera tuve que ir al nether A craftear cosas Ni así Holy fuck A ver, me habían dicho Que si hago esto Esto y un libro ¿Qué me dio? Black carpet ¡A la madre! A ver, pero podemos empezar A ver para dónde es esto ¿No? Uy, gracias a Dios Es para acá Porque ya recorrí un montón de allá O sea, ahorita podría llegar al dragón Nada más con esto, gente Y aunque muera mil veces Duermo ahí al lado Y me lo mato eventualmente Sigue yendo para adelante ¡Oh! Ya está yendo para atrás Ok, hay una villa aquí, gente Recemos porque en esta Sí hay una mesa de crafteo No como en todas las demás No se ve como una aldea próspera Pero puede ser Puede ser ¡Uh! Estas madres me dan Las flechas que quiero Sí, perfecto Luego voy a craftear Bueno, cuando tenga una mesa de crafteo Nice Pues tenemos una mesa de crafteo Sí la puedo agarrar así nada más, ¿no? Es más, no voy a aprovechar Y voy a craftear literalmente todo Estoy pendejo, ¿verdad? Es así Sí Ah, me da una cama ¿Qué otras cosas puedo craftear? Pico ¡Oh! Nice Esto era lo que quería Exacto Dime por favor que todas las herramientas Me dan una armadura No, una puerta A ver, un bloque de esto Es una hacha O sea que no puedo hacer un yunque Porque no tengo bloques de iron Una espada ¿Qué me da? Ah, me da comida O de hecho esto puede hacer Que nos sirva, ¿eh? En efecto ¿Qué otra cosa queríamos probar Con la mesa de crafteo? Es que esto lo estoy grabando O sea, lo estamos siguiéndolo un día después Entonces si no Si ven como que raro la continuidad Es por eso ¿What the fuck es esto? Ok, esto no Ah, el pan me da pan Ah, de hecho podemos exactamente ¡A la madre! Miren como se hace la espada Ah, pues sí Obviamente podemos hacer crafteos de Todos los crafteos con madera también A ver, ¿qué otra cosa? ¿Puedo craftear carbón? ¡Holo, madre! Haciendo una cama es carbón Necesito ahorita ir por armor Armor o un arco Y ya directamente me voy al end ¡Oh, espada de diamante! ¡Haciendo un pico de piedra! Ok, esto está muy bueno Ay, pero ¿cómo hago un pico? No puedo hacer un pico ¡Holo, madre! Miren como se crafteó Ok, ok, vamos a craftear esto Nuestra misión es ahorita conseguir para un pico Necesitamos cuatro fences No hay fences por aquí Y lo rompo Aquí hay fences, exacto Ok, ok, ok Esto tenemos que usar la cabeza ¡Ah, ya puedo craftearla! Literal Un pico ¿Y entonces? ¿Qué quería hacer con esto? Ah, con esto Agarramos piedra ¿Cómo se crafteaba la espada de diamante? ¡Ah, como un pico! Con un pico de piedra Agarré cosas para craftear un pico de piedra Y que me dé una espada de... Ok, ¿sabes qué? Yo no voy a juzgar cómo funciona este mundo Simplemente voy a aprovechar el bug Necesito encontrar más cosas de... De... Para poder craftear, gente Me gustaría por lo menos ir O sea, para ir a Lent Me gustaría por lo menos ir full armor Y tener un arco Y ya con eso Me metería feliz A lo mejor un cubito de agua A ver, de hecho si hago un cubo de agua ¿Qué pasa? Ah, me doy un pastel Sí Me senté en el pastel, amigos La librería que me daba Quería probar Ah, me da purple dice ¿Sabes qué? Chinga tu madre Ah, y un bug Una... Ah, miren cómo se craftea el bar En este Ah, no, habíamos dicho que armor sí Ah, pues literal Unos leggings de esto Y me da unos leggings ¿Sabes qué? Lo... Es armadura Es protección Solo inicio a encontrar Cómo hacer una pechera Un casquillo Y estaría ideal encontrar Cómo hacer un arco Seis horas después El chiste Es que, bueno Nos dimos un viaje bien astral, gente Y básicamente ya tenemos Todas las receipts Uh, mira Ya tenemos... Ya sabemos cómo se hace un arco Ay, no, es un sign Se hace un arco, güey Tenemos todos los crafteos desbloqueados Ahorita nada más me voy a concentrar En conseguir estas cosas, ¿ok? Perfecto Entonces nuestra... Nuestra ambición sigue siendo la misma Nosotros queremos Ir full... Bueno, de preferencia full diamond ¿Sabes? Ya puedo hacer una pechera Aparte la pechera está súper fácil de hacer Necesito nada más diorite Esa va a ser ahorita nuestra misión Hacer una pechera Primero que nada me quiero poner una pechera mamada, gente Entonces vamos a ir en chinga En busca de... Aquí está Diorite Entonces, según cuenta la leyenda Hago así Y hago así Me das una pechera Increíble Ni siquiera sabía que ese crafteo existía Un hopper y un minecart Ingato Ah, aquí hopper Smooth redstone Ok, necesitamos smooth redstone Y un minecart ¿Cómo chingados se hace? Slime No Pero entonces no puedo craftearme uno de diamante ¿Por qué no me sale diamante? Ah, miran, necesito un pantano Perfecto Ah, me habían dicho que en la casa de Blue había una mesa de crafteo Nada más quiero probar Sí, sí, es verdad O si no A ver ¡Ah, sí! Y luego necesito encontrar uno de esos biomas de... De tierra Ok Nuestro primer participante ¿Cuántos dropea? ¿Cuántos slimeballs dropea? Está como atorado Dropea un chingo, ¿no? Necesito nueve Ok, increíble Mesa de crafteo Slimes Minecart Tenemos la primera cosa que necesitamos para el casco Ok, esto está mucho más fácil Espérense, estoy pendejo Estoy pendejo Retirada Retirada es lo que acabo de decir Light Grey Stain Glass Ok, este casco Este casco está bastante difícil Porque necesito la arena, la otra arena Yo creo que vamos a ir por el casco de esto, ¿eh? Todas estas son cosas que puedo conseguir del piso A ver, ¿qué necesitaba para el estofado? El smoker creo que me sirve como harness Entonces me lo voy a llevar ¿Por qué no tienen cultivos este, güey? Necesito que haya zanahoria y papa Ok, pues supongo que vamos a correr hasta que... Encuentre uno de esos biomas donde hay arena rojiza O me encuentre un pollo y zanahorias y papas Tú me das un estofado No, me están lanzando cosas Tú me das papas o zanahorias Ay, me da papa, pero papa fea Ah, ocupo el tazón Sí, es cierto Es que no podía salir por ahí Ahí, Suspicious Stew Me lo tomo Voy a ir por las planes A ver ya, me lo como ¿Qué me dio? Estoy como feliz ¿Qué me dio? Jump boost Ah Increíble Ay, güey Minecraft with a furnace ¿Por qué dropea? ¿Por qué dropea Minecraft con a furnace? Los drops no son raros Los crafteos son los raros Pero tú sí me das tu dropeo, ¿no? No No me das tu dropeo Ah, hay una villa ahí Ok Uh, aquí se ve que hay Espérense, espérense, espérense A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ay, no Es beetroot ¿En serio? Ah, mira Uh, perfecto Lo que necesitaba Y puedo usar esto, ¿no? Para que se cosa Se cocine esto Hey, hey, hey ¡No! Red Netherbrick No me da Pero esto no es un crafteo Ay, lo tengo que craftear ¿Tengo que craftear la puta papa? Ah, es un white tulip Ok, no, ni tan mal Ni tan mal Vean esa monstruosidad, güey ¿Qué es eso? Parece un corazón Todo esto solo para hacer un casco de cuero Exactamente No hay white tulip No hay white tulip Y no hay el bioma de mesa De arenisca roja No puedo creer que no encuentre el puto bioma Ni una white tulip, gente ¿Cuánto tiempo llevo caminando? ¿Qué ocupas? Necesito un white tulip Ah, y esto parece un bioma de flores Después de tanto tiempo Patata Perfecto ¿Ahora qué necesitamos? ¿Es esto? Esto Esto Necesitamos un champiñón Ahora necesitamos un champiñón, gente Y una cosa de conejo cocinado Que creo que no puedo cocinarlo Así que voy a tener que craftearlo Sí, patatillas Denme esas patatillas Aquí solo necesito agarrar esto Nice Y solo me falta el puto conejo cocinado ¡Al fin! ¡Dios! Solo necesitamos Seis Ahora sí Lo único que necesito hacer es esto ¿Ah? ¿Cómo se cocinaba esto? Espérate, espérate Troleado puto Tú, 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 tú ¿Sabes? ¿Esto era para el cubo? Esto ni siquiera era para lo que necesitaba Para el hopper Necesitaba Smooth Red Sandstone Y yo tengo red sand ¿Cómo hago smooth Red sandstone? Smooth red sandstone ¡Ay no! Era con granite Era con granite Todo este tiempo Todo este tiempo Todo este tiempo No tenía que encontrar un bioma de estos feos Gente, acabamos de gastar como media hora para esto Para tener granite Es neta Me está quitando años de vida este me pasó a Minecraft, gente Quiero que sepan en el chat Quiero que sepan en casa ¿Ya? ¿Con granite? Lo único que tenía que hacer era esto Ah, pero me da uno nada más Necesito un puta vergal de granite Ok, ahora sí Chingos de granite Me dan esta mamada Que me da la tolva Que con esto puedo craftear esto ¡GENTA! Habemos casco Y casi me rompen los leggings Increíble Solo necesito craftear un puto cubo de agua Y un arco Es todo lo que necesito, gente Mira, pues si nos sirvió de algo entonces encontrar este bioma Es lo único que necesitábamos Nice Nada más es hacer esto Esto y esto Y me da un arco Perfecto Con esto, gente Con el cubo de agua en mis manos Apago stream feliz El yellow Yellow dandaleon Ah, es con spruce Ay, necesito spruce Spruce Hacer un cartel con spruce Madera, madera de spruce Ah, increíble Se me olvidó que lo tenía Puta madre Se me está leyendo horrible Se me olvidó que lo tenía en el inventario Bueno, lo único que vamos a hacer es esto Esto Nos da el dandaleon Vamos a hacer esto aquí Esto aquí Aquí Y tenemos un cubo Tenemos un cubo Hemos logrado las misiones Los crafteos Tenemos full armor Tenemos un cubo Tenemos espada Tenemos arco Ok Lo único que falta entonces Como había dicho Es ir por el dragón, gente A super caminar, gente Antes de ir al nether Bueno, no al nether Al end Quisiera O sea, bueno Sería un bonus, ¿no? Poder craftearme esto Pero la verdad es que no sé si puedo hacer prismarine blocks Ah, es con iron No, es mucho pedo Yo creo que lo vamos a hacer sin gaps Antes de entrar al end Quisiera agarrar bolitas de nieve Porque estas son muy útiles para las torres Y así me ahorro subir Y nada más es lanzarlas Así que voy a romper esta pala Con esto debería de estar, ¿eh? Perfecto, gente Ahora sí Esta madre ¿Para dónde está? Acá Sigamos Esto ya está para abajo, ¿no? No Me dé como No sé Algo que significa mucho para ella ¡A la madre! ¡Ah! No No, 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 no Morir ahorita sería una estupidez ¡Uh! Un casco de iron ¡Ay, no, güey! Todo lo que pasamos en busca de un casco de iron Y aquí me dan dos de chill ¡Oh, lo madre! Eficiencia de protección 3 Pero no tengo ambil, ¿verdad? El veintuagésimo Me pasó, Minecraft Quiero encontrar Aquí está el portal Agüe Evo A poner las tender eyes ¡No hay ni uno! No me jodas ¿Cuál es la posibilidad de que eso pase? Ah, igual vengo súper preparado Literal Uno ¡No! Y el Gabriel Chino cambió Cuando acabe esto Me pongo la canción, Gabriel Por favor, alguien guarde el link De hecho, debería de dormir aquí Por si me llevo a morir Este me paso Minecraft Los crafteos son random Ya vamos a acabarlo Gracias a Dios Ok ¡Para adentro! ¡No! ¡No tengo pico! ¡Fuck! Va a ser con la mano ¡Chale! ¡Ay! ¡Mis leggings! Acaba de dar cuenta Que se me rompieron los leggings Gente ¡Superficie! ¡Nice! Ok Empezamos con la masacre ¿Qué pedo? ¡Ahí estás! Ah, de hecho hasta le hice daño al dragón Ok, ok, ok Estamos con nuestras nalgas de fuera, gente A la verga Como que mi fuerza no se decidió Y de repente como que las lanzo bien fuerte Ahí estás Aquí voy a tener que subir ¡Dale! ¡Por el amor de Dios! No, me dio ¡Oh, lo madre! ¡Le doy a ese! ¡Oh! ¡Oh! Y eso hubiera sido un trickshot increíble ¡Qué lástima que falle eso! Es que pensé que me iba a morir De hecho ¡A la verga! Ahí estás Ok, a ver Yo creo que Voy a romper esta Vamos a matar un enderman Ahora lo que voy a hacer es Subir a la torre más alta ¡Ay! Pero no tengo bloques ¡Hijo! ¡Oh, la madre! Ok, me voy a lucir con esto, eh Me voy a lucir A ver, atentos ¡Oh! Atentos ¡Oh! Ok No salió, no salió, no salió ¡Ah, no! Espérate Tengo madera La puedo reutilizar Perfecto ¡Arriba! Híjole Como que la lancé sin ganas ¡Oh, la madre! ¡Uy! ¡Lanzamiento horrible! Una más ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Oh! ¿Qué hice? ¿What the fuck? Güey ¿What the fuck? Acaba de pasar Ok, estamos bien aquí Entonces aquí vamos a hacer ¡Chaca la cachaca! Perfecto Y solo me falta uno ¿Podemos hacer algo de comer? Sí ¡Oh, my God! Puedo hacer cuatro chuletas de esto Puedo hacer una chuleta de esto Ok, no me gustó No me salió rentable esto A ver, ahora sí Para acá Ponemos esto ¡Oh, la madre! Ok Subimos Subimos Ok Y esto Así Nice Creo que ya no tiene Esto me va a dar No Creo que ya no tiene con qué jurarse este wey Así que literalmente Podemos masacrarlo Híjole No sé si con 17 lo vaya a matar Estoy muy low Sí Ok Es que me va a dar un hit Y voy a morir No, por favor ¡Muere! Uy, le estoy bajando muy poquita vida O esta vida le suelo bajar siempre Y nunca me había dado cuenta ¡Hola, verga! Perfecto No importa A ver No, 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 no Uy, justo a tiempo A ver, ¿dónde está mi cadáver? ¿Dónde están mis cositas? ¿What? O sea, me mató aquí pero salí volando, ¿no? A ver, replay O sea, según yo Quedé súper afuera O sea, al otro lado Shoren Es que no le baja vida, güey Ok, ok Aquí se supone que está fácil darle Ok Ok Güey, es que es como si le diera con la mano Ok Ya En esta le tengo que bajar Lo tengo que dejar Para que en la próxima lo mate 100% ¡No! ¡No, no, no! ¿What? ¡Oh! No lo tenía donde siempre tengo el cubo de agua Pero hice el water Ok Se está decidiendo bajar Increíble Increíble Puede ser que en esta bajada lo matemos ¡Hola, madre! Nos va a matar No, aquí, aquí Ah, por favor En esta o en la siguiente Que lo tengo que matar ¡No! ¡Güey! ¿Por qué se queda 3 segundos? No tiene sentido Ya, mejor mata Me pinche dragón J Me quedo quieto ¿Ah, puedo craftear más de esto? ¡Ah, espérate! ¿Cómo no había visto que puedo craftear más? ¿What? Vean al Enderman El Enderman está súper Entusiasmado ¿Cómo vuela? ¿Cómo vuela? Ok, ahora sí, ahora sí ¡Pah! 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 ¡No! ¡Güey! ¿Por qué se queda 3 segundos? ¡Güey, bueno, sí se va! Miren todo lo que lanza ¡Güey! Este es de ser uno de los dragones más O sea Más feos que me ha tocado ¡Güey! Me está haciendo hack Que mate con las bolitas estas Me va a matar ¡Güey! Solo me deja darle 3 zapes Y se va Dale, boludo La riconcha de tu hermana, boludo No puedes ir Es que si sigue yéndose Después de que le dé 3 hits Y lo peor es que me mata ¡Chinga tu madre! Pues nada, otra vez aquí ¡No! Me va a matar Me va a matar esto Es neta ¡Inga tú! ¡Inga tú! Este dragón No, ya Vámonos al tupper Algunos centímetros más tarde Ok, el pato literalmente ya está a 2 hits En cuanto baje Debe de ser la última vez Que vaya a bajar al piso Ok ¡No, güey! Se cubrió Por favor ¡No! ¿En serio? ¡Este güey no se quiere morir! O sea, se cubrió Bajó Y en cuanto le voy a dar el último hit Bueno, le quedan como 3 hits Sin duda alguna es de los dragones más difíciles Que me ha tocado matar Holy fuck Si no lo mato en esta Me va a dar algo Nada más son darle 3 hits, güey Me va a matar 1 2 3 ¡Ya! ¡Listo! ¡Gente! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! No me importa Espero que les haya gustado el video Si quieren más Me paso Minecraft semanales Así que cada sábado Como lo he estado haciendo No olviden dejar su like Me olviden seguirme en todas mis redes sociales Usar el código Hasbro en Fortnite Porque hay un coso de esto de aquí Y nos vemos en el próximo video No olviden checar el canal secundario Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!